En el Evangelio del día de hoy, vemos algo fuerte, porque Jesús reprende a Pedro. Como decimos popularmente, lo regañó. ¿Y cuál fue el motivo del regaño? Le dice, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Quiere decir que hay dos modos de pensar, que hay dos modos de vivir la vida. Uno según Dios y el otro según los criterios de los hombres. Meditemos un poco, aunque no nos vamos a detener mucho en el modo de vivir de los hombres. Porque ya lo conocemos bastante. Pero ¿cuál es el modo de vivir de los hombres? Significa, sobre todo, aquella forma de vida, actitudes, comportamientos, que son contrarios al reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios es vida. Todo aquello que va en contra de la vida humana, espiritual, material, física, todo aquello que destruye la vida, todo aquello que mata, es lo que se refiere aquí, el pensar de los hombres. El reino de Dios es justicia. El modo de pensar de los hombres es la injusticia, hacer justicia por sus propias manos. El modo de pensar, el reino de Dios es paz. Y muchas veces el modo de pensar de los hombres es guerra, es ganar el poder, el dinero. Y si es necesario matar, odiar, destruir al otro por el poder, por el dinero, lo pueden hacer. Como vemos las guerras, los odios, las divisiones, las injusticias. El reino de Dios es justicia. ¿Qué es lo contrario? El modo de pensar, el modo de vivir contrario a la libertad, a la justicia, a la paz. Todo eso que sea contrario al reino de Dios, es lo que llama aquí el modo de pensar de los hombres. Por eso, San Pablo, en la Carta a los Romanos, nos dice claramente hoy en el capítulo 12, no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Cuando se refiere a los criterios de este mundo, es todo lo contrario al reino de Dios, que como les he dicho, es vida, es paz, es justicia, es libertad, es verdad, es amor. Todo lo que sea contrario a este reino de Dios, son los criterios de este mundo, a eso se refiere. Pero como les dije, no me voy a detener en el pensar de los hombres, porque es eso, es todo aquello que va en contra de la verdad, de la justicia, de la vida, de la paz, de la verdad, de la libertad y del amor. Y allí entramos en ese mundo de competencia, de odio, de rivalidades, de divisiones, de guerra, de muerte, de injusticia, todo ese mundo que conocemos, que porque lo vivimos nosotros en el mundo actual. Quiero detenerme más bien hoy, en que Jesús, en el pensar de Dios, cómo es vivir según el querer Dios, el pensar Dios, porque luego Jesús le dice a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, el que quiera tener mis pensamientos, mis sentimientos, que ellos vengan conmigo, y les dice tres cosas, para seguir ese camino según Dios. ¿Cuál es el camino según Dios? ¿Cuál es el camino para ser discípulos de Dios? Primero le dice, el que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo, negarse a sí mismo, renunciar a sí mismo, eso es lo primero. ¿Y qué significa traducido? El negarse a sí mismo, el renunciar a sí mismo, significa disponibilidad, eso significa negarse a sí mismo, renunciar a sí mismo, disponibilidad. Pensemos primero en la disponibilidad, en la vida humana, en tu trabajo, ¿eres siempre disponible para colaborar? ¿O andas siempre tapando el bulto? ¿En la familia estás siempre disponible? ¿O nunca estás? ¿O siempre estás escapándote en ayudar a los demás? ¿Estás disponible para tus hijos? ¿Estás disponible para tu esposo, para tu esposa, para tus padres? ¿Estás disponible siempre? ¿Pueden contar contigo? Eso es renunciar a sí mismo, disponibilidad. ¿Estás disponible para tu parroquia? Si hablamos ya de las cuestiones religiosas. ¿O estás disponible para ayudar a la sociedad, a tus vecinos? ¿Estás disponible? ¿O estás solamente criticando? ¿Estás siempre poniendo oposición? ¿Estás votando el trabajo de los demás? ¿No estás disponible para colaborar con los otros? Y por último, pensemos, ¿estoy disponible para Dios? En la Biblia encontramos tantos testimonios, de hombres, que han dicho, aquí estoy Señor. Hoy, en la primera lectura, el profeta Jeremías, no quería, dice él, no quería yo, seguir tus caminos, ser profeta, anunciar tu palabra, porque, anunciar su palabra, le hacía que se burlaran de él, él le hace reír de todos, se burlaban, mira, ese ya está anticuado, mire con cosas morales, mira con la palabra de Dios, eso ya está, ya está pasado de moda, ya nadie le hacía caso, se reían de él, dice, desde que comencé a hablar, he tenido, que anunciar, que anunciar la verdad, por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio, y de burla todo el día, y él dice, he llegado a decirme, ya, no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre, pero dice, no pude, tuve que ponerme disponible al Señor, es la disponibilidad, tuvo que renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo, ¿por qué? porque la experiencia del profeta Jeremías, él dice que, había en mí como un fuego ardiente, metido en mis huesos, yo me esforzaba por contenerlo, y no podía, y el Señor me venció, el Señor me sedujo, tuvo que entrar a la disponibilidad, puede haber esa lucha, también entre nosotros, como la hubo en Pedro, como la hubo en el profeta, que querían seguir los criterios del mundo, seguir los criterios de su vida, de su voluntad, de su inteligencia, pero el Señor, lo lleva, a negarse a sí mismo, a estar disponibles, para Dios, muchas veces podemos decir, bueno, estas cosas de Dios, no estoy disponible ahora, voy a estar disponible, después, después me convierto, después me comprometo, ahora no puedo comprometerme, para ser catequista, para ser sacerdote, para ser religiosa, no puedo comprometerme, para la pastoral familiar, para la pastoral juvenil, no puedo comprometerme, ahorita no, hoy le pedimos al Señor, disponibilidad, negarte a ti mismo, estar disponible para Dios, decirle al Señor, aquí estoy Señor, mándame donde tú quieras, quiero hacer, lo tuyo Señor, es ponerse de cara al Señor, es ponerse, en esa disponibilidad, en todo momento, siempre, en cualquier circunstancia, seguir el camino del Señor, seguir los pensamientos del Señor, vivir según los criterios del Señor, lo primero que nos dice Jesús, es, negarse a sí mismo, segundo, tome su cruz, que tome su cruz, cargar la cruz, eso es lo segundo, ¿qué significa cargar la cruz? Cargar la cruz, es tener fortaleza, porque van a venir sufrimientos, van a venir sin sabores, y cargar la cruz, significa tener, el don de la fortaleza, que es un don del Espíritu Santo, para aguantar, el sufrimiento, Cristo en la cruz, soportó, los dolores, soportó los sufrimientos, si no tienes, ese cargar la cruz, si no tienes esa, esa fortaleza, no puedes, ser discípulo del Señor, hoy le pedimos al Señor, que nos dé, cargar la cruz, que nos dé fortaleza, también, cargar la cruz, lo podemos, explicar, o traducir, como perseverancia, cargar la cruz, es perseverar, recuerden la parábola, del sembrador, hay, terrenos, que no perseveran, como con los espinos, no profundizan, no perseveran, y el Señor, nos pide, fortaleza, y nos pide, perseverancia, no podemos, ser llamarada de tus, a un día, entusiasmarnos, y decirnos, si, vamos a hacer, pero no hay, perseverancia, perseverar, siempre en su palabra, perseverar, siempre en la oración, perseverar, siempre en la esperanza, perseverar, siempre en el amor, perseverar, siempre, en el bien, perseverar, siempre, en la iglesia, y cargar la cruz, también, podemos decir, que es, la capacidad, de amar, porque en la cruz, el Señor, nos da todo su amor, cuanta capacidad, de amar, tienes, cargar la cruz, capacidad de amar, no capacidad, de odiar, que podemos, tener mucha, sino capacidad, de amar, de amar a todos, de amar siempre, de amar, sin medida, de amar, como nos dice Jesús, en el sermón de la montaña, hasta el enemigo, y tener esa capacidad, con el amor, de transformar, lo adverso, en fuente, de vida, esa capacidad, debe de haber, en nosotros, cargar la cruz, que yo tengo, la capacidad, grande, de amar, que puedo transformar, lo negativo, en positivo, lo adverso, en fuente, de vida, de la muerte, sacar vida, de lo negativo, o aparentemente negativo, sacar una oportunidad, de vida, eso significa, cargar la cruz, y tercero, según, Jesús, en el evangelio de hoy, para, vivir, según el pensamiento, de Dios, vivir, según Dios, es, seguirle, tome su cruz, y me siga, renunciar, tomar la cruz, y seguirle, seguirle, que significa, como dice, San Francisco de Asís, que él quería, ir, poniendo sus pies, en las pisadas, que había dejado, Jesús, es decir, seguir a Jesús, significa, fidelidad, fidelidad, que se busca, dice Jesús, en un criado, que se busca, en un servidor, que sea fiel, eso es lo que se busca, que es lo que busca, el Señor, en nosotros, nosotros, cuál es el pensamiento, de Dios, no que nos traicionemos, no que nos cerruchemos, el piso, no que nos traicionemos, no que, dañemos al otro, sino lo que busca, el Señor, es, fidelidad, el que vive, según los criterios, de Dios, es fiel, fiel, a sí mismo, fiel, a los demás, fiel, a Dios, fiel, a la iglesia, esos son los criterios, para, seguir a Jesús, y son los criterios, de Dios, según, para vivir, según Dios, renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo, cargar la cruz, y seguirle, y con eso, se consigue la vida, y nos termina diciendo, el Evangelio, que trabajemos, por eso, que trabajemos, por vivir, según los criterios, de Dios, no según los criterios, del mundo, ¿por qué? Porque los criterios, del mundo, terminan en la muerte, en la destrucción, en la injusticia, en la maldad, y si vives, según los criterios, de Dios, vas a, a la vida, a salvar tu vida, y por eso, nos pregunta, Jesús, al terminar, el Evangelio, ¿de qué le sirve, a uno, ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿De qué le sirve, tener todo el dinero, del mundo, si arruina su vida? ¿de qué le sirve, tener toda la fama, del mundo, si pierde su alma? ¿De qué le sirve, tener todo el poder, todas las armas, todos los tesoros, del mundo, si pierde su vida, si arruina su vida aquí, y pierde la vida eterna? Si eternamente, va a estar mal, ¿de qué le sirve? Seguro de nada. Recuerden, ese pasaje, donde el hombre, cosechó mucho, hizo muchos graneros, hizo grandes fortunas, y dice, ahora descansa, alma mía, y escucha una voz, que le dice, hoy mismo, vas a ser llamado, vas a morir, ¿a quién le va a quedar, todo eso? ¿De qué le sirve? De nada. Esa frase del Evangelio, ¿de qué le sirve a uno, ganar el mundo entero, si pierde su vida? Es famosa, además que es palabra de Dios, pero es famosa, porque es la frase, que le repetía, San Ignacio de Loyoda, a San Francisco Javier, San Francisco Javier, era un joven, que quería ganar el mundo, era un joven, que quería ganar, toda la fama del mundo, todos los trofeos del mundo, todos los títulos del mundo, y Ignacio le decía a Francisco, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero, si pierdes tu vida, si pierdes tu alma? Y le repetía todos los días, esta frase, hasta que lo hizo reflexionar a San Francisco, que ahora es San Francisco Javier, y lo convirtió en santo. ¿Y qué podrá dar uno a cambio, para recobrarla? Seguro que nada. Por eso dice, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, el que quiera seguir los criterios del mundo, perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Nos presenta los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la vida y el camino de la muerte, los criterios del mundo y los criterios de Dios. Yo les invito a que vivamos hoy y le pidamos al Señor vivir y seguir estos pasos de los criterios de Dios. Renegarse a sí mismo, disponibilidad, cargar la cruz, fortaleza, perseverancia, capacidad de amar y seguir a Jesús, fidelidad. que seamos disponibles, fuertes y fieles al Señor y a su Iglesia. Continuamos nuestra celebración haciendo todos la profesión de fe, el credo. Nos ponemos de pie. ¡Gracias!